Hola chicas, como pueden ver el video de hoy se trata de algo diferente Se trata de mi experiencia de el parto, de como me he adaptado, como la nena se ha adaptado Como ha sido y ya va un año y casi dos meses Soya tiene casi 14 meses Si se dan de cuenta en los videos En los videos pasados de mis actualizaciones de embarazo Mi embarazo fue bastante difícil porque yo tengo muy poco espacio en mi torso Y mi barriga era bastante grande So yo solía estar con dolor todo el tiempo Y desde que yo cumplí 7 meses de embarazo Eso de 7 a los 9 meses fueron un carvario Malísimo No podía estar mucho tiempo sentada, tenía que estar a la costa Ella siempre, yo la tuve bajita So por eso fue que yo estuve de alto riesgo Y más porque yo, antes de quedarme embarazada Este, me habían hecho una operación para removerme un cáncer en el útero Ellos me removieron la mitad de mi útero So ellos me dijeron que iba a ser bien difícil de yo volver a quedar embarazada Pero después de 6 meses de la operación No, de 3 meses de la operación yo quedé embarazada Ahí me hicieron la operación a finales de agosto Y para diciembre 31 yo me enteré que estaba embarazada Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Son 9 meses fueron así Este Cuando yo cumplí 37 38 semanas Yo empecé a hacer como que esos remedios que uno busca por internet Pues para tener el bebé temprano O cosas así Y nada me funcionó Yo di a luz a las 42 semanas La nena me salió violeta, violeta, violeta Ya estaba ya Este Ya estaba pues ya dos semanas sobre Embarazada So yo Yo di a luz un viernes 5 5 de septiembre A las 11 y 32 de la mañana Ella pesó 7 7 libras y 9 onzas Ella fue más grande que la primera Este Y me dio 20 pulgadas Yo estuve en parto activo Desde Desde las 12 No Desde las 11 Del jueves Y la tuve a las 11 y media del próximo día So tuve 12 horas y media En parto activo Me tuvieron que poner epidorial Cuando tenía 7 centímetros Decidí ponerme la epidorial Tuvieron Pasaron mucho trabajo en ponerme la epidorial Me pusieron dos epidorial Solo que significa que Cuando el tiempo está frío Cuando está nublado Cuando está de temporada Si yo Estoy muerta de la espalda Me duele bastante Yo que me la puse dos veces Si podía darle Para atrás el tiempo No me la hubiese puesto Porque ahora Pues si estoy viendo Los efectos secundarios De haberse uno puesto La epidorial Ehm Tienes hermosa Yes you are Ehm Y si Fue bastante difícil Para mi Este Adaptarme a ella Porque pues ya eran 6 años Que pues Ya yo no tengo que cambiar el pamper No tengo que estar Ehm Poniéndole 24 7 A la atención Que se le Se le pone a un infante Levantarme cada hora Este Yo con mi primer embarazo Sufrí de Este Depresión de posparto Eso cuando yo tuve a la nena Ehm El El doctor vino Y me dijo Que ellos Preferían Ponerme El medicamento Para Pues prevenir Es por El Posparto A Que si eso era algo Que yo estaba dispuesta a hacer Bla 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 Y pues bueno Yo le dije que si Porque de verdad Que posparto La depresión de posparto Es Malísima No se la deseo Ni a mi peor enemiga Ehm So estuve en tratamiento Para Pues este Para posparto Solo Hasta Cuando ella tenía Tres meses Ahí pues Este Porque usualmente Este La depresión de posparto Te da Entre las primeras Seis semanas De haber Dado a luz Y pues ya A los tres meses Yo no tenía Ningún sign Ningún Este Ninguna señal De que yo tuviese Depresión de posparto Nada más pues Que ella lloraba mucho Era una nena cólica Siempre estaba Estreñida Ehm Igual Lo mismo fue con la Con la nena primera Fue igualito Pero pues ya Teniendo la experiencia Que tuve con aquella Pues Se me hizo Medio fácil Pero difícil Era la misma vez Porque pues Casi no dormía Este No era como que Durante el día Podía dormir Porque tenía La otra nena Y Fueron muy pocas Las veces Que La gente me ayudaron Con las dos nenas Me las Tuve que comer Solita 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 So Pues si Se me hizo difícil Este Ella nació Con Con una bolita En la cabeza ¿Dónde tienes Tu bolita? Right there Y Ellos pensaban Que Tenían que Operarla Pues Nosotros Naturalmente Tenemos Este Ah Bolitas De grasa Que Las tenemos En el cráneo Que si nosotros Perdemos mucho peso Y nos quedamos Como que Hueso puro Se puede sentir Pero pues Este Con el tiempo Este Se va Y ya A ella Casi ni se le siente Ella ha sido Una nena Súper sana Es 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 super Coragienta Tiene 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 un caráctel Bastante fuerte Es como que Terca 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 Si todavía No camina Tiene 14 meses No camina Este No 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 camina Pero si En vez de Gatiel Ella corre Porque yo digo Que En un segundo Ella te aparece Aquí Ella está en la sala Y yo estoy aquí Y de momento Está aquí No sé cómo Pero pues si Es bien cariñosa Come Hasta por los codos Ella pesa Ahora mismo 25 libras Y miles 28 pulgadas Lo que me dijeron Que Ella va a ser Una nena Bien chiquita Es ya Chiquitita ¿Verdad que sí? ¿Eres una nena Chiquitita? No Eso no 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 Pues sí Ella de por sí Es pequeña Y No 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 Duerme en su propio cuarto En su propia cuna Es algo que yo estresé Donde que era pequeña Ya Con la experiencia que tengo Con la grande Que todavía duerme con su papá Yo definitivamente No quería ponerla a dormir En la cama Con nosotros Porque se iba a acostumbrar A ese calor A esa A ese ambiente Y yo no quiero Eh So ella duerme en su cuarto sola En su cuna Este Ella come de todo Yo le cambié De fórmula A leche de vaca Cuando tenía Seis meses y medio Eh Y desde que tenía tres Yo le empecé a introducir A comida sólida No hacía arroz Sino que le daba baby food Este Le hacía calabaza cocida Este Cosas así Yo sé Yo desde que tiene Tiene tres meses Yo Yo empecé A introducirla A eso Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Le están saliendo Tiene cuatro dientes No Tiene seis dientes Y le están saliendo dos más So Se podrán imaginar Cómo anda ella Ah Pero sí Es una nena Súper contenta Súper saludable Gracias a Dios Eh ¿Qué más le puedo decir De ella? Este Muchas me pidieron En el video Que la introduciera Porque yo nunca La enseño En mis videos Eh Y pueden notar Por qué Eh Y por qué no grabo Cuando ella Está En la casa Miren Miren esto Miren esto Esto puede jugar Con él Wow ¿Me quieres hacer ver mal? Tú siempre peleas ¿Qué pasó? Exacto Es que eso Está sucio Eso no va a parar No Tampoco eso Eso es malo No Eso no Eso no es para la boca No 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 Pues sí Es bien corajienta Es No chica No Este Mira ¿Qué es eso Que hay ahí? Popo Cógelo Y el cajito El brum brum Coge el brum brum Coge el brum brum ¿Qué más les puedo decir? Consejo que les puedo decir Es que Si eres chamaca Y Si eres una muchacha chamaquita Que Lo que tienes Un Un novio De verdad Que los hijos Es una responsabilidad Bastante grande Es Algo que Que es una personita Que Aunque cumpla los 18 años Va a estar dependiendo de ti Es algo Que tú no puedes Deshacerte De la noche a la mañana Yo odio Ver Como Hay gente Que se ponen a Tener hijos Y tienen que venir Terceras personas A cuidarlo De verdad De verdad Que si eso Si eso es el plan De verdad Que ni pierdan el tiempo Hay gente Que dan a luz Y que para Para cambiarle el cuerpo Para tener un cuerpo Más de mujer Eso es algo súper estúpido De hacer Los hijos Es como que Esto yo Lo amo Con todo mi ser Es como una bendición Los hijos Se quieren más Que la propia vida de uno Yo si le tengo que dar Mi corazón Se lo doy Sin pensarlo Una vez Es algo Que si tú no eres material De ser madre De verdad Que no lo sea Porque para tener un hijo Para dejarlo botado Para dárselo Que otro te lo cuide Después de tener Darte puños en el pecho De que eres madre De verdad No se puede Los hijos Son caros Son carísimos No es una cosa Que Ay Este Una muda de copa Le va a durar muchísimo tiempo Eso es Absolutamente Negativo Son súper caros Consumen El tiempo De uno El 100% Lo requieren Los niños No es una cosa Que tú le das atención Por la mañana Y por la tarde Lo dejas tirado No Si eres una persona Que de verdad Quieres tener hijos Que Que Estás teniendo Problemas En Yo no soy Doctora Nada de eso Pero Por experiencia Propia Tienes que Estar sana Literalmente sana Tienes que beber Mucha agua Tomarte Tus Tus prenatales Yo tomo prenatales Desde Aunque no estuviese embarazada Yo como quiera Las tomo Este Trato de mantenerme Como que En mi En mi peso Ideal Que clase mentirosa Eres Ay Se llama Los dientes Los dientes Show me your teeth Los dientes Que tienes en la boca Que tienes en la boca Donde están los pollos Donde están los pichones Los pichones Mi suegra tiene Dos cocotieles Y ella lo ama Y ella le dice Donde están los pichones Y ella Donde están los pichones Y si Los niños requieren De que uno se siente con ellos Que le enseñen cosas Este Yo Si no fueran tan caros Tuviese otro Pero de verdad que Las dos que tengo Ya Me completan Y No No pienso tener otro Fábrica cerrada ¿Verdad que si? Si Si Fábrica Clothes Clothes factory Pero nada Este Esto es Como que el video Este presentándole A la bebé Este Y pues si Ya se Tengan en cuenta Que si no están preparadas Para tener Tal responsabilidad De verdad Que Tómense en su tiempo O este La vida Yo no soy Muchacha Que fui a discoteca Yo no soy muchacha Que disfrute Mi juventud Pero tampoco Me arrepiento De no haberlo hecho Porque los hijos Yo aprendí De la nena Aprendí Lo que es importante Lo que no es importante Y si Me voy Porque Ya ve Tengo que atenderla La veo en un próximo video Mira Dile papá Mira Bebé Bebé No Ok Bye